¿Con qué terminamos? Como máquina. ¿Como máquina? Vamos como máquina. ¿Pero le va a usted a meter así? Ahí está, un efecto. Un efecto ya de tren, de ferrocarril. ¿Ah, sí? Señoras y señores, con ustedes los hijos de Lucho Navarro. ¿Cuáles de Lucho Navarro? Vamos, gracias. Ay, Mar, esta se va a arrancar el tren. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aunque vi que caminabas como máquina, no creí que calcularas como máquina. Me aceptaras, te pedí sin ver tu máquina. Como máquina, gritabas aceptar. Luego, luego me trataste como máquina, con el frío de la seno de una máquina. No me dio felicidad tu amor de máquina, una máquina no tiene humanidad. ¡Ah! Me obligaste a trabajar como una máquina, porque ya me programaste como máquina. Cuando quieres que me apague como máquina, como máquina me das un apagón. Te acaricio y te digo, linda máquina, me despido por quererte a toda máquina. Y al final me diste en todita la máquina, una máquina no tiene corazón. Chucuchu, chucuchá. Chucuchu, chucuchá. Chucuchu, chucuchuchu, chucuchuchá. ¡Oh! Pesada como máquina, actúas como máquina, consumes como máquina Porque eres una máquina, te oyes como máquina, te sientes como máquina Te ves como una máquina, no tienes corazón Pesada como máquina, actúas como máquina, consumes como máquina Porque eres una máquina, te oyes como máquina, te sientes como máquina Te ves como una máquina, no tienes corazón Aquí estamos Gracias